Muchas gracias Miguel de la Cruz. Y nos vamos contigo Paco Abundis. Vamos a ver qué fue lo que inclinó la balanza para que los electores el 6 de junio decidieran por quién votar. Economía, corrupción, inseguridad. Contigo el reporte Paco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Lupita? Muy buen día, ¿cómo estás? Pues sí, mira, siempre hay un análisis que se tiene que hacer a los periodos electorales, a los procesos. Y hemos reportado aquí ya algo de lo que llamaríamos los demográficos en la elección. Pero la otra categoría serían los psicográficos, es decir, las razones del elector. Sabemos que las preocupaciones de los ciudadanos han sido ya hace algunos procesos electorales, temas como la economía, la inseguridad, la corrupción. Y también, pues como era de esperarse, se ha agregado uno que es el tema de la salud. Y entonces, en cada uno de estos procesos hemos preguntado cuáles son las motivaciones del elector o qué fue en su consideración lo más importante para definir su voto. En un primer gráfico que te voy a mostrar, es esta pregunta precisamente que hacemos. ¿Qué tema fue más importante para usted en esta elección de diputado federal? Como verás, tenemos inseguridad, economía y corrupción. En el agregado, y esto veremos que varía dependiendo de la preferencia electoral, pero en esta elección lo más importante para el elector fue la inseguridad. En estos tres temas que han sido los que tradicionalmente han competido de alguna manera. Sin embargo, como te mencionaba, hemos incluido también el tema de la salud en esta ocasión, y lo preguntamos con moderación del siguiente gráfico, donde cuando incorporas la salud, ciertamente sigue siendo la inseguridad lo más importante, pero la salud también cobra un lugar relevante. Digamos, en este caso sería casi una tercera parte de la gente votó por un tema de inseguridad, luego vendría la economía el 24% y la corrupción 18%. Como te decía, cuando incorporamos la salud, basa un poco el tema de inseguridad, y la salud del 30 a bajar el 28% y la salud ocupa el 15%. Si lo comparamos con otras elecciones, veremos que salve el 18%, la inseguridad ha sido constantemente lo que más ha importado a los electores. Así pasó el 1 de julio del 12, 35%, el 7 de junio del 15, 35%, y 30% en esta última. Pero en el 18, la corrupción pasó a ser el tema, y ahí representó el 29%, casi igual que la economía, 28%, y la inseguridad solamente 23%. Esto te da una idea del cambio de las prioridades entre los electores. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando ya lo vemos por preferencia electoral? ¿Qué es lo que sucede cuando estas razones ya las vemos en la cruzada por la elección de cada partido político? Verás que, digamos, para el caso de Acción Nacional, la economía acabó siendo lo más importante, digamos, para los votantes de Acción Nacional, si lo revisas, digamos, respecto a la... Si lo comparas con el PRI, verás que en el caso del PRI, la inseguridad fue lo más importante, es decir, cambia el orden de las prioridades, y en el caso de los votantes de Morena, la corrupción, igual que en el 18, sigue siendo lo más importante. Es decir, lo primero que te presenté son los agregados, pero si ya lo vemos por preferencia electoral, sucede que hay un diferencial, ¿no? Para los panistas, nuevamente, es economía, o para los que prefieren votar por el PAN, es lo más importante. Luego, para los periodistas, sería la inseguridad, y en el caso de los votantes de Morena, es la economía. Bueno, finalmente, como veremos en el siguiente gráfico, si revisas por área de gobierno, es interesante que lo que se está reconociendo, que el gobierno hace muy bien o bien, que son las barras, digamos, verde oscuro y verde claro, contra lo que hace mal, muy mal, que son los rojos, el anaranjado sería regular. Verás que el combate a la pobreza y el combate a la corrupción son los dos renglones, son los dos primeros que se observan con mayor reconocimiento en el gobierno. Y en el caso de la... Luego seguiría en tercer lugar la educación, apoyo al campo, salud, público exterior, apoyo al deporte, cuidado al medio ambiente, generación de empleos, combate a la violencia contra las mujeres, y los dos últimos son claramente combate a la delincuencia y combate al narcotráfico. Hay un diferencial muy amplio, digamos, entre la primera categoría y las últimas, mientras entre el muy bien y bien, digamos, del combate a la corrupción o a la pobreza, este nivel es de 50.51, el combate a la delincuencia estaría en 40 o al narcotráfico estaría en 33. Es decir, el lector distingue bastante bien cuáles son los temas, primero, que le importan, las razones por las que votó, distingue bien entre cuáles son los logros o las carencias en el gobierno, y es consistente la idea de que en combate a la corrupción es donde está relativamente mejor, y las dos áreas, digamos, donde presenta más debilidad es el combate a la delincuencia y al narcotráfico. Así es. Me parece interesante ver estos diferenciales por partido político, como se lo señalaba, y creo que son temas que tendremos que comparar con el público abierto en nuestras siguientes mediciones. Oye, Paco, y además será interesante revisar, seguro parametría lo tendrá. Hoy se cumplen tres años de aquella elección del 6 de julio, precisamente del 2018, con ese discurso donde el presidente apostaba al combate a la corrupción. Vemos que a tres años la gente lo sigue acompañando en este tema. Sin embargo, hay otros que también están tomando relevancia, y en segundo lugar, al parecer, la inseguridad y lo que estamos viendo recientemente, y en lo que va del año también, es un tema que está comenzando a prender un foco rojo también para esta administración. Así es. Yo creo que lo que estamos viendo en términos noticiosos es lamentable, los eventos que es primera plana de algunos diarios, el diario hoy, el número de masacres que han ido después del proceso electoral. Yo creo que, si bien la salud en algún punto nos ocupó, nos distrajo de estos grandes problemas, pues vamos a regresar, en la medida en que el tema de la salud puede regresar a niveles de normalidad, vamos a regresar a las preocupaciones normales, y en este caso la inseguridad es el más evidente. Muy bien, Paco, pues seguimos pendientes de todo lo que recabe parametría. Interesante el estudio de esta elección, como lo han venido haciendo desde el 2003. Gracias, Paco, te mando abrazo, buenos días, cuídate. Un abrazo, Guadalupe, muchas gracias. Un abrazo, Río. Gracias, hasta la próxima semana. Vamos al mundo.